Bienvenido a Cultivos del Antiguo Egipto. Los nuevos tipos de cereales de la era tolemaica requerían mucha agua. Los agricultores debían asegurar una irrigación constante y eficiente. Las crecidas y bajadas de las aguas del Nilo abastecían de forma natural la mayoría de los cultivos. Donde sus aguas no llegaban era necesaria una herramienta de irrigación conocida como el saduf. El saduf permitía extraer agua de una fuente con facilidad. Consistía en una estructura de madera alta de la que pivotaba un palo con un cubo colgando de un extremo. El sistema se accionaba sin excesivo esfuerzo. Más adelante se inventó la saquia, o rueda hidráulica. Consistía en una rueda girada por animales que hacía girar cubos dentro y fuera del agua. Podía subir agua hasta una elevación de 3,5 metros y permitía un proceso de irrigación bastante controlado. Con este método se cubría un área mayor y eso daba como resultado mayores cosechas. El proceso de trilla separaba el grano de la cáscara. Los trabajadores diseminaban las espigas en el suelo. Luego hacían pasar a los bueyes, vacas y burros por encima varias veces para pisotearlo. Este movimiento continuo extraía el grano y evitaba que los animales se lo comieran. Los rastrojos y la paja se desechaban, o se recogían para añadirlos al barro y así hacer ladrillos más consistentes. Durante el aventamiento, los trabajadores usaban palas para lanzar las espigas al aire. El viento se llevaba la paja y las semillas más pesadas caían al suelo. Este proceso se repetía hasta eliminar todos los materiales no deseados. Los desechos del grano se mezclaban con estiércol u otras sustancias orgánicas para hacer ladrillos de un material inflamable. Al crear un tamaño de ladrillo estándar, los egipcios podían producirlos en masa y usarlos como mercancía. Para transportar pesadas cantidades de grano hacían falta grandes barcos. Estos productos se transportaban durante la crecida del Nilo cuando las grandes barcas podían navegarlo. Los transportes paraban en lugares determinados para realizar controles policiales y aduaneros, así como por motivos técnicos o climatológicos. Una vez en el puerto interior de Alejandría, el trigo se descargaba bajo la supervisión de un funcionario dispuesto a tal efecto. Después de dividirse en porciones, se distribuía en el mercado de la ciudad y el trigo restante se exportaba o almacenaba. Había almacenes de grano diseminados por todo Egipto. Los templos e instituciones tenían grandes silos y en las casas se guardaba en cobertizos. Algunas casas contaban con bodegas abovedadas en sus cimientos. A estas cámaras herméticas se accedía desde la planta baja a través de una trampilla. Los graneros reales hacían la función de almacén y de centro de distribución. Y en ellos se pagaba a los funcionarios, a los soldados y a la policía. A pesar de su encalado interior, era imposible sellar por completo los silos y las plagas de ratones eran habituales. Cuando el grano estaba listo, se vertía en recipientes y se molía hasta conseguir una harina tosca. Después se tamizaba pasándola por un cedazo para refinarla y se volvía a moler con piedras. En el antiguo Egipto no se almacenaba la harina, sino que se molía el grano almacenado a medida que hacía falta. Los cedazos de la época no eran capaces de separar la harina de la arena que pasaba a la harina y acababa por producir abrasiones dentales en todos los estratos de la sociedad egipcia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.